Música Mi pato se llenaba con la lluvia del invierno ayer en el sur Y era permanente el ruido de las gotas sobre el zinc Y todas las mañanas la llovizna se colgaba como un tul Y el balón se ventaba a las venas de la población Ayer en el sur Cerca de las cinco ahí me entraban las carretas con carbón Bajaban campesinos de los cerros a vender a la ciudad La lluvia no paraba de ir pudriendo los maderos del galpón Y yo que me pasaba preguntando por el sol Allí en el sur Me iba hacia los reyes descubriendo la ciudad Allí en el sur Los bosques me enseñaron lo que es huella y lo que no es Allí en el sur Allí en el sur Me dieron cicatrices los alambres que esta fe Para llegar al sol Para llegar al campo abierto donde me iba a navegar A llegar al sur Y en cada huerto lleno de censos De jaronis Y en cada huerto lleno de censos La lluvia no paraba de censos Y no era complicado hacerse libre a la hora de escalar Castillos de madera en las barracas que acerraban mi canción Allá en el sur Tembraron mis zapatos cuando tuve que entender Que allá en el sur El óxido del tiempo nunca acaba de roger Allá en el sur Aunque parezca quieto el río avanza hacia el mar Y no puedo agarrarme a la orilla de la barca de metal Allá en el sur Allá en el sur Allá en el sur Allá en el sur